No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con la mano dura de araña en la arena Partido de ese mil pedazos Callándole la voz del alma en los dos Asumiendo de un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con la mano dura de araña en la arena Partido de ese mil pedazos Callándole la voz del alma en los dos Asumiendo de un caso perdido La suma de las dos mitales La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose el camino Para dar olvido a las soledades Así como si no doliera Así como si no estuviera Partido de ese mil pedazos Callándole la voz del alma en los dos Asumiendo de un caso perdido Oh 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 Gracias.